¿Por qué me saca la mano? Póngase una camisa, por Dios. Yo sé que en parte fue mi culpa porque lo alenté a pensar que quizás había una posibilidad entre nosotros. ¿Y no la hay? No. ¿Por qué? Hoy hablé con mi papá, lo llamé a Córdoba. ¿Y? ¿Está mejor? Sí, está mejorando. Es una muy buena noticia eso. Casi nadie se salva de la tuberculosis. Si el tratamiento funciona es un milagro. Un milagro que yo no puedo interrumpir. Y los dos sabemos quién estuvo pagando ese milagro. Espéreme. Si usted me espera yo voy a tener más dinero que Torcuato. No quiero hablar de dinero. Si mi papá se salva no va a poder trabajar. No va a poder hacer un montón de cosas. Como mucho estará vivo. Perdón si lo alenté. No me diga eso, por favor. A veces estoy con usted y me olvido de mis responsabilidades. Quiero creer que soy una joven como cualquier otra. Libre. Que se pasea, se enamora, estudia. Pero no es verdad porque no lo soy. No se case. Déjeme demostrarle que puedo ser el hombre que quiere. Deme tiempo. Tengo que ir. Además de la camisa es una ducha.